Música Si no creyera en el amor De la ventana del cinzón Si no creyera en el amor Se esconde el frío y la vapor Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en los de agencia Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cartera Una masita en el delirio De la ventana del silencio No me volví por carmen como madera Un minuto sin flores De la ventana del castor Que dulce sin amor Nada aparece Que cosa fuera, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cartera Un detenero del tajón De los agravos Un servidor del pasado En Bogotá Un eternizador de dioses de tu casa Único del niño, un brazo y de tu escuela Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin vera Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin vera Aplausos 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 En cosas afuera, en cosas que nada más hacían tener Un desastreo del reino de cosas afuera Un servidor del pasado en robar Un aterrizador de dulces de lugar Un vivo de frío, un tránsito y de desnudar En cosas afuera, en cosas que nada más hacían tener En cosas afuera, en cosas que nada más hacían tener En cosas afuera, en cosas que nada más hacían tener En cosas afuera, en cosas que nada más hacían tener En cosas afuera, en cosas que nada más hacían tener